Entonces es difícil. No nos va a creer nada. Nada. Y es muy inteligente. Es muy inteligente, sí. No, qué divertido. Hola, Cristina, ¿cómo estás? No, pero no era broma, Nelson. No estas cosas que hiciéramos que fueran bromas, ¿no? Nelson, lo que dijimos nosotros no era broma, ¿eh? No es por leer a los inocentes. Esto que dice Cristina, son muy inteligentes, muy lindos, buen cocineros, etc. Es verdad, ¿eh? No, no es por leer a los inocentes. Qué generoso. ¿Cómo están todos? Hola, Cristina, hola, Claudio, hola, Alejandra, todos. No, es como estábamos hablando de que si hay gente que no es inocente son los que están anunciando a tres minutos del comienzo de un gobierno un paro luego de dormir la siesta cuatro años, ¿no? Claro, claro. Paro y movilización, ¿no? Increíble. Las dos cosas, ¿no? Increíble, increíble. 24 de enero acaban de confirmarlo en el plenario de la CGT. Además de todo esto que vos comentabas con Rodrigo en el móvil, ¿no? Esta presión o un intento de influencia. Sí, de presionar. Vamos a usar la palabra. Ahora, me parece que más que influenciar es presionar. Ahora, ¿sabes qué? Pienso que esto lo ayuda, de alguna manera lo ayuda a mi ley, porque vuelve a poner en términos de impresentables a los sindicalistas. Sí, sí. Efectivamente, Cristina. Yo pienso ahora mismo. Vos sabés que ayer lo escuché, sí, ayer, ¿no? Lo escuché un ratito. Lo veían a los voces a Daer. Y sobre todo, ¿no? Bueno, Ralfano, cuando... Viste cuando hay esa respuesta que Descarro le hace muy bien la pregunta, que le dice, pero ustedes no hicieron nada durante el gobierno de los cuatro años. Bueno, no, porque ese gobierno, más allá que tuvo la inflación, como si fuera tal, nada, ¿no? Bueno, permitió paritaria libre, jubilaciones y demás. O sea, cambió la ley de jubilaciones, que lo empeoró. Y además, te acordás que paritaria libre no hubo, porque más había pedido que fuera el 60% del límite de la paritaria. Son unos mentirosos impresentables, ¿eh? La verdad, Nelson, si te parece, le preguntamos a Hugo Moyano, ¿con qué cara salen a hacer un paro ahora? Usted no salió, Hugo. ¿Qué es esto de hacer paro ahora si no hicieron nada en cuatro años? Se acaban de enterar. ¿Qué pasa? Pero el 24 de enero falta todavía. Tenemos tiempo para negociar. Ah. Creo que cae. Te dice que lo van a negociar y lo bajan al paro. Pero sí, en verano además la gente, te imaginas, ¿qué le va a dar importancia al paro, no? Bueno, Hugo, pero aunque no lo bajen al paro, también les da tiempo para irse de vacaciones tranquilos, la primera quincena de enero, volver, recuperarse y movilizar. Lo que no están interpretando ni los periodistas ni los liberales es que con estos anuncios y con estas cariferas que salen, pues, que estamos en contra, le estamos dando gobernabilidad. Claro. Dando gobernabilidad. Dando gobernabilidad. Dando gobernabilidad en el aire, ¿no? Usted es un aliado al final. Es muy bueno. Se despertó de la siesta, Hugo. Qué horror. Voy a comerlo a mi hijo el salvaje, comerlo a Daes. Qué gordo, que está, Dios mío. La gente dice, sí, pasame la motosierra con la... Claro. Claro, pide gritos motosierra. Y una dieta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Era gordo que está. Sí. Le estás haciendo un... Sí. A parte, no, se los veía como desacostumbrados a hacer anuncios, porque hacía tanto que no... Se balbuceaban. Era bueno eso. Está bueno. Y pusieron dos mujeres en las puntas, ¿viste? Como para disimular. Estaban como choqueadas. La crota de género. Claro, que siguen siendo una mesa muy masculina, ¿no, Edu? ¿Eh? A su hija no la vemos, ¿eh? No quiere darle juego, ¿no? Tenemos que salir de sin algo, porque si no, nos corren los trocos por izquierda. Claro, es verdad. Claro. Claro, claro, claro. Se les nota mucho, digamos. El que le hizo bien fue un cabalier y que se reúne... Sí, sí. Eso es algo. Ahora, ¿ustedes la ven o no la ven, Hugo? Claro. Nosotros, nosotros la nuestra la tenemos que hacer ahora. Tiene que aparecer de alguna forma. Claro, la de ustedes. Ya entiendo lo que dice. Pero me parece que la motosierra quiere pasar por ahí. Sí, claro. Sí. No, me parece que no la van a ver. No. Mirá, ¿no contestó más? Se quedó mudo. No la van a ver. Logramos dejarlo mudo a Hugo Moyano. Mamita querida, ¿eh? Qué bárbaro. Qué increíble. No, además, pero viste las caras, a mí todo sonriente, ¿no? Como si lo que estuvieran anunciando fuera un picnic, ¿no? Fíjate las caras, Cristina, fíjense ustedes. Caras sonrientes, ¿no? Que vos decís. O sea, es que estaba fijándome en las actitudes corporales. Sí, sí, sí. Está Pablo Moyano apoyado como, no sé, como alguien que está ahí de casualidad, de paso, como que no le importa mucho. Sí, claro, claro, claro. Y después Dair tiene una posición como de incomodidad, como que está ahí, pero no quiere estar, pero no sabe si irse o quedarse. Y tienen expresiones muy adustas, ¿no? Tienen la expresión de la arenga o del convencimiento. Yo creo que han quedado en evidencia en cuanto a la intrascendencia de su representatividad, Nelson. Porque hace tiempo dejaron de representar al trabajador real. Además, hay un punto. Sí, absolutamente. Nelson, buenas tardes. Ahora sí, formalmente. Hay un punto muy crítico que ellos no mencionan, que es el tema del cambio o de la incorporación de las empresas de medicina prepaga a la ley de obras sociales en paridad de condiciones. Esto les toca el bolsillo. Exacto. Yo creo que este paro, el paro tiene un argumento oculto que es este. Totalmente, Claudio. No me tocan las obras sociales, porque esa es mi caja. Es decir, salen porque les toca la caja de ellos. No te quepa duda esa, sí. Porque la inflación nos venía tocando la caja a todos y no salieron. Sí, sí, sí. No, no, ahora... No, efectivamente. Yo creo que son presas esas caras, así, son presas de lo que te pesa la concilia, porque finalmente hay un... en vos mismo está el pensamiento de la realidad. A esto también ellos se lo dicen, che, cuatro años no hicimos nada. ¿Qué excusa metemos? Que no se la cree nadie, ¿no es cierto? Porque imagínate que yo ayer escuchaba eso, con un ciento y pico de inflación, le hubiera... a Macri le hicieron paro, ¿no es cierto? A troche y moche, ¿no? Entonces, es indefendible, y eso, cada uno en el fondo, la conciencia de cada uno, no la calla nadie. Y se ven estas expresiones corporales que vos estabas manifestando, Cristina. Es muy loco ver cómo se ponen ante el atril, porque es como una posición esquiva, casi que parece que se quieren ir, que no saben por qué están ahí. Y creo que acá también hay algo que aparece, que es que el mundo real del trabajo, que está más representado por el laburante negro, que no tuvo una recomposición salarial a la par de la inflación, que no tiene nadie que piense en su realidad, es el que ellos dejaron crecer, porque nunca aceptaron que tenía que haber nuevas formas de encarar lo laboral. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Fíjate vos que Cavalieri firma aspectos del nuevo convenio laboral, y lo mismo pasa con Barrio Nuevo, porque la realidad se impone. Porque es la realidad. Cristina. Es que ellos no están en la realidad, están en la defensa de sus curros. Obvio, obvio, obvio. Es lo que dice Claudio Nelson. Sí, sí, pero yo coincido totalmente con esto. Es decir, estamos hablando de sindicalistas que son ricos, son empresarios ricos, todos estos. ¿No? Mirá, cuando lo que propone es apretar a los legisladores para que no voten eventualmente, por un lado está reconociendo que acá no hay inconstitucionalidad, porque ¿qué le van a decir a la Corte? El señor no puede elegir su obra social, el señor no puede elegir libremente si quiere aportar a un sindicato. No sé si hay libertad sindical. Lo que pasa es que había libertad sindical nominalmente, pero no en los hechos. Sí, claro. Perdón, me pregunto, en el caso particular de Mollano, ¿qué hago ahora con el sanatorio Antártico? 400 camas en el pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en Caballito, Rivadavia y José María Moreno. ¿Qué hago con ese edificio? Ahora que me costó una fortuna incalculable. Tiene una araña en el hall que parece Hollywood. Eso, por supuesto, cada una de esas cosas tuvieron un retorno, ¿o no? Y casi no me dejan habilitarlo. Aproveché la pandemia para habilitarlo y ahora ¿qué hago con eso? Bueno, efectivamente. Mirá vos, doctor, cómo estás. No. Acá hay dos planos, Cristina, Claudio, Ignacio y Alejandro. Hay cosas que son discutibles del DNU, de la ley que estamos discutiendo nosotros y hay cosas que son indiscutibles. Este paro tiene que ver con la defensa de privilegios de la casta sindical, claramente. Exacto, exacto. ¿Anda por ahí el presidente o no? No. A ver, está. No, 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 no anda. No. No, no, no. Andó. Anduvo. Anduvo, anduvo, claro. No, después la salía al balcón y todo eso, ¿viste? No, y además, claro, además una situación, digo, ustedes marcaban el tema de la generación de empleo, ¿no? Y el silencio de la CGT en los últimos cuatro años. Digo, hay un tema importantísimo acá. Es la primera vez en la historia, independientemente del DNU de mi ley y del paro de la CGT, digo, es la primera vez en la historia que hay pobres en la Argentina. Primero que el nivel de pobreza es el más alto en 40 años de democracia. No me voy a cansar de repetirlo. Que la mitad de eso está explicada porque la mitad de los chicos son pobres en la Argentina por primera vez en 40 años de democracia, donde la mayoría de los oficialismos fueron peronismo en sus distintas variantes. Pero además, la característica fundamental de este nivel de crisis es que por primera vez hay trabajadores que teniendo trabajo formal son pobres. Y qué hizo la CGT ahí, ¿no? Digo, ¿generó condiciones para mayor empleo en el sector privado o no? Fue, miró para otro lado y tuvo connivencia con la generación del empleo público. Absolutamente, absolutamente. Ahí está Hugo Moyano, ¿no puede ser? Sí, volvió. ¿Cómo que no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo que no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Miró para otro lado, Hugo. Y Covellia y toda la empresa que tiene. Sí, claro. Por favor, no sea caradura. Compañero camionero, no sea caradura. ¿Te acordás? ¿Te acordás de Covellia? ¿Te acordás, mamá? Por Dios. ¡Covellia, Covellia, 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 Covellia! Increíble. ¿Cómo debe estar el presidente con este anuncio de paro, no? A un mes y 14 días. A ver, presidente, ¿qué opina de este paro? Qué barbaro. De este paro. No sé si vieron mi último posteo en Instagram. Es muy gracioso. Que mandó, a ver, cuéntenos usted. Es un, digamos, es un posteo de un tuitero que es arroba gordo antiprogre, que dice así, urgente, el presidente Javier Milei, o sea, digamos, mandó a editar el DNU y el paquete de leyes en braille para distribuirlos entre los que no la ven. Pero, en eso, en eso. Lo puse de verdad en mi cuenta de Instagram. No sé, digamos. Qué divertido. Sí. En serio, presidente, ¿usted se divierte con estas cosas? ¿Le causan gracia? No, no lo preocupan un poquito. Sí, sí. Sobre todo que sufran los progres. Ay, cómo me divierte. Ay, bueno. Sí, sí, sí. Pero no le preocupa el paro. El paro, el paro, la conflictividad social que puede generar esto. Pero, a ver, ¿24 venido el paro? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Sí. Bueno, sí, sí. Va a generar muchas complicaciones y sobre todo, sí, sí, seguro. Para la gente que quiere hacer castillitos de arena. No la van a dejar, o sea, digamos, sí, sí, sí. Sí, va a ser de mucha importancia el paro. ¿Qué le diría a Moyano si lo ve tet a tet? Oh, hola, Hugo, ¿cómo estabas? O sea, digamos, digamos, o sea, yo no soy antiperonista. Creo en más, creo en el proyecto de indemnización de la UOCRA, así que, digamos, o sea, tranquilamente nos podemos entender. Es malito usted, ¿eh? También es malito, ¿eh? Claro, claro, claro. Mete el dedo en la llaga, ¿eh? Yo sé que Hugo no es un zurdo de mierda empobrecedor, así que podemos llegar a un tipo de acuerdo. Empobrecido, eso no tiene razón, de ninguna manera empobrecido. Acá nos dijo Moyano recién que ellos la quieren ver. Claro. Si no la ven, se arma, dijo. Sí. Bueno, lo lamento, no hay plata. Claro. ¿Hablaban de eso? Hablaban de eso, claro. Sí. Claro. Llegaron tarde. No hay plata. Estoy viendo que los pedidos de amparo al DNU se rechazaron porque aún no había entrado en vigencia. Qué estúpido. Parece joder al día del inocente. No, 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 eso. Música para mis oídos, música para mis oídos. Parece Michael Jackson en Vados. Sí, este viernes empieza, entra en vigencia el DNU, ¿no? Sí, claro. Claro, mañana. Para hacer horas. Mañana. Qué lindo va a ser respirar el olor a libertad por las mañanas. La verdad que sí. Escúchenme, presidente, ¿le hicieron alguna broma del día del inocente hoy? ¿Hizo alguna broma usted? Sí, lo llamé a Mauricio Macri. Ajá. Ajá. Y le dije, digamos, o sea, disculpame Mauricio, pero le voy a pedir la renuncia a Patricia. Uh, epa, epa. Y ahí no saben la respuesta, festejaba. No. Y ahí le dijo usted que era joda. Uh, ¿cómo está esa relación? Y le tuve que avisar que era en joda, digamos, así. Ja, 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 ja. Así que, digamos, o sea, me voy a mantener porque sé que le duele a él, digamos. Sí, es duro. Claro, había que preguntarle a Patricia si hizo alguna broma del día del inocente también. Ministra, ¿cómo le va? Claro, claro. Sí, lo llamé a Delío y le dije, voy a ir ahí a la Ruta 3 a ofrecerte un trabajo, vas a ver cómo vas a salir corriendo. Sí, es muy bueno. Es diabético ese problema. Es muy bueno. No, claro. Y él se lo creyó, él se lo creyó. Se asustó cuando le dijo que tenía que laburar o no. O sea, no, armas químicas, no. No, por eso. Ah, biológica. Armas químicas, una pala. Armas químicas, no, es muy bueno. La verdad que ahora que lo pienso habría que preguntarle al gobernador Kicillof si hizo alguna broma por el día del inocente. Sí, está callado. Ah, gobernador. Sí, la llamé, la llamé a Cristina, le dije, me voy a emancipar, yo voy a cantar otras canciones, lo lamento, pero así como Alberto se fue a España, yo me voy a ir del kirchnerismo y voy a fundar el kicillofismo. ¡Uh! Qué pavada. ¿Y Cristina lo aceptó como broma o claro? Se enojó. Se enojó. ¡Viva la libertad, carajo! Al toque le tuve que decir que era una joda porque me estaba tocando el timbre de Lago Marcino. Claro, lógico. ¡Mamá! ¡Qué duro! ¡Lago Marcino! ¡Qué duro fue eso! ¡Guau! Es difícil, ¿eh? ¿Y cómo está con todas estas medidas nuevas? ¿Qué siente, gobernador? Yo siento que me están empoderando porque la gente cuando vea que vamos a ir a un fracaso neoliberal, automáticamente me van a mirar a mí y el péndulo se va a venir para este lado. Mirá. Se nota mucho más. Se va a golpear en la cabeza el péndulo. Se nota mucho. Sí, guarda con la velocidad el péndulo. Tiene razón el doctor. Sí, ¿no? Mirá, se va muy rápido. Claro. Que usted bajito, córrase. Casi una guillotina puede ser más que un péndulo, ¿no? Sí, tal cual. Con eso fantasea Axel Chiquilov. No, Chiquilov. Sí, malo el Chiquilov. Rebundar una especie de frepaso que le dé contención por izquierda a todos los desencantados de Millet. O a todos los desencantados del kirchnerismo, porque ¿sabes cuál es la acusación más fuerte que le hacen a Alberto Fernández? ¿Cuál? Que fue un tibio, que no se animó a ir con todo, que cuando estatizó Vicentín no fue hasta las últimas consecuencias. Entonces, por eso, Axel Chiquilov fantasea con, de alguna forma, hacer la revolución nacional y popular. Mirá. Gobernar por decreto, como bien dijo Juan Grabois en una conferencia el año este que pasó, en Las PASO, dijo que por DNU él iba a tomar decisiones fuertes. Claro, hacer la reforma agraria, expropiar compañías, poner control de precios. El problema es que todo eso es inconstitucional, Carlos. Bueno, en este país, ¿qué es inconstitucional? Bueno, bueno, bueno. Si tenés un boga amigo, que te la sepa dibujar y explicar. No, pero muy bien, Carlos, muy bien, Carlos, diciendo que si Cristina Kirchner hubiera hecho ese decreto, estaríamos horrorizados, ¿no? ¿No, Carlos? Por eso. ¿No, Carlos? Por eso. Por eso, ¿viste? Es así, con eso. Carlos. Bueno, mientras tanto. Perdón, Carlos, la imagen más triste de este año para el resto, la más triste de todas fue verlo. Sí. Alverso Fernández, sentado ante un oficial de cuentas, abriendo una caja de horno en un Santander de madera. Sí, zapatismo. Hay que ser estúpido. No, totalmente. Faltó que le diga... ¿Ese es el número, señor? Claro, ¿eh? Sí, sí, tremendo. Le faltó, ahí le faltó un Toto Caput que le arme un mecanismo... Un Toto Caput. Un mecanismo gris para tenerla. Claro, él la tiene, la tiene. Tiene acá un Toto Caput. Sí. Lo aseguro. Claro. Estoy viendo la tapa de Revista Noticias, dice Karina Milei, personaje del año, la más temida del gobierno. La tapa que va a salir este fin de semana. Qué disruptivo. Sí. Karina y... La gran hermana. Mirá. La gran hermana. La gran hermana. Está muy buen título. Está bien. Está muy buen título. La gran hermana, así es. Ajá. Bueno, voy a mandar saludos a la gente que nos escucha. A Adriana desde Córdoba. A Margarita dice, un beso enorme para tu pase. El mejor, como siempre, el de la tarde. Dice, va un chistecito. Una mujer entró en la farmacia, se acercó al farmacéutico y estableció contacto visual directo. Y le empezó a hablar. Mirá. Y le dice, me gustaría comprar cianuro. El farmacéutico preguntó, ¿por qué demonios necesitan cianuro? Y la señora le respondió, y lo necesito para envenenar a mi marido. No. Los ojos del farmacéutico se agrandaron y exclamó, señor, ten piedad. No puedo darle cianuro para que le dé a su marido. Eso va contra la ley. Voy a perder mi licencia. Nos van a meter a los dos en cana. Pasarán todo tipo de cosas malas. De ninguna manera. No puede llevar cianuro. La señora metió la mano en el bolso, sacó la foto de su marido en la cama con la mujer del farmacéutico. El farmacéutico miró la foto y contestó, oh, bueno. Ahora eso es diferente. No me dijo que tenía una receta. No. No. Mirá que no son electrones. María, mamá, 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 María. María, mamá, mamá, mamá. María.